Bueno, comentame a Leti primeramente, ¿cuál es tu impresión ahora en esta jornada en que se va a estrenar el trailer? ¿Va a poder empezar a ver todo el público, este adelanto? ¿Cómo te sentís en este momento? En realidad con mucha emoción, el corazón palpitaba fuerte, fuerte, porque es mi primera experiencia en cine. Ya hace 14 años hago teatro, pero estar en cine es otra experiencia totalmente diferente, ¿verdad? Y con este trailer esperamos que la gente tenga muchos deseos de ver la película, porque realmente está súper, súper buena. Entonces hay mucha emoción de por medio, yo creo que todos los compañeros están con esa misma energía, ¿verdad? Y ya queremos que llegue, que llegue el estreno, ¿verdad? Y yo también creo que la gente que verá hoy el trailer es lo que más va a esperar, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu personaje en la película? Personaje es Lore. ¿Lore? ¿Qué puedes contar de Lore? ¿Quién es Lore en Los Buscadores? Bueno, Lore es un personaje bastante importante, ella es una trabajadora de un lugar bastante importante también, que es muy ambiciosa y está renegada de la vida que lleva. Y ese estado le hace hacer cositas malas. Este personaje, no sé si puedes contar, ¿vive en la chacarita? No. ¿No vive? Vive en otro espacio. Ah, vive en otro espacio, ya. En otro espacio que vamos a dar a conocer más adelante. Claro que sí. ¿Cómo llegaste a esta primera experiencia en cine con Juan Carlos y con Tana? En realidad, este fui convocada para el primer casting. Sí. O sea, fuimos pasando por varios castings, como un colador, ¿verdad? Pero, este, del primer momento, después nomás yo ya me enteré, ¿verdad? Pero que ya, los directores ya saben a quién, quiénes quedarán y quiénes no, ¿verdad? Sí. Pero como Juanca me dijo, este, desde el primer momento estaba, agarré el papel, ¿verdad? Entonces, fue, sí, sí, fue un casting de muchísimo tiempo, se fueron dando en diferentes momentos, ¿verdad? Claro. Y fuimos pasando, fuimos, fuimos quedando, ¿no? Y aumentaba la emoción. Aumentaba la emoción, aumentaba la emoción y eso es buenísimo. Sí. Y ya también formaba parte de, 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 de ayudarles a ellos con los personajes que, que me rodean, ¿verdad? Ajá. Entonces, porque mucha energía innovadora debe haber en esta, en esta propuesta. Entonces, este, los compañeros que van a estar conmigo en escena, era muy, teníamos que tener una conexión muy fuerte. Claro. Entonces, también fue importantísimo buscar a esos personajes, ¿verdad? Ajá. Y se dio toda esa química. Se dio una química. Se alargó el rodaje, hubieron muchas adversidades. En realidad, sí, a, a, a mí personalmente me tocó muchas adversidades, ¿por qué? Porque nos tocó los días más fríos del año pasado, ¿verdad? Y hacía muchísimo frío, o sea, como anécdota te puedo contar que no podía decir mi texto en una de las escenas porque sí me quedé dura. Ah, sí. Del frío, pero todavía hablando de frío, esa, una de las noches más frías me tocó grabar. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Entonces, eh. Y era esa, esa cuestión de ir con cinco toneladas de abrigo y sacarte todo para hacer tu escena. Esa experiencia de vos vencer todo lo que esté, el frío, el temor, las cámaras, las luces, la acción que tenías que llevar porque la acción que teníamos era, era rápida, energética. Entonces vos decías, ¡achá! Fue muy, ¿cómo te voy a decir? Fue muy comprometedor todo lo que pasaba, ¿verdad? El cine es totalmente otra cosa que para mí era nueva. Claro. Que no se vencer, eso era... Ajá. Era volver a recrear de alguna forma porque el teatro te exige ciertas condiciones, factores que son muy, muy, muy distintos, ¿verdad? Porque el teatro a veces es mucha exageración, por ejemplo. Exactamente, en realidad el cine es mucho más interno, es mucho más adentro, tenés que sentirle a ese personaje que estás representando y para eso hicimos todo el trabajo requerido, era un personaje muy enigmático entonces tiene mucho trabajo interno, tiene mucha rabia, tiene mucho desgano entonces encontrar eso era para mí muy fortificante porque pude agarrarme de cosas que me ayuda así o así el teatro, pero es más íntimo, el cine es acá, tenés la cámara acá tenés que transmitir lo que sentís de adentro, entonces es mucho más comprometedor para la labor del actoral Totalmente, en tu imaginación ya pasaron las escenas, se estrenó la película, la gente empieza a ir a ver seguro va a haber una explosión similar o mayor que siete cajas, ¿te imaginaste todo eso? Y en realidad estoy viviendo el proceso, terminamos de grabar, eso fue también un proceso súper interesante ahora es el estreno del trailer que lleva muchas emociones por sí y bueno, estamos viviendo de a poco, porque es una cosa así de mucha alegría, de mucha emoción entonces estamos viviendo por etapas Yo sé que se vienen cosas grandes, pero estamos disfrutando cada momento Claro que sí, ¿y esto te alienta a seguir más con el cine también? Totalmente, ojalá que esto nos abra puertas a nivel nacional, que se sigan realizando películas paraguayas que a eso apuntamos, y por qué no irnos más allá a nivel internacional, que no daría a trabajar en otros países Ah, una cosa más, ¿tu personaje habla en guaraní también? Totalmente, ya es guaraní barlanca Buenísimo, gracias Leti, mucho éxito